Música Beneficio del agua de coco, mixtos y verdades El coco es un fruto muy peculiar, es un fruto de la palmera de cocotero, la palmera mas cultivada en el mundo Se caracteriza tanto por su aspecto tan particular con su cácara gruesa, dura y fabrosa, con bello y de color marrón Estas cácara recubren una suave, blanca y deliciosa y como veremos hoy, muy nutritiva, purpa de exquisito aroma El agua de coco es un líquido que contiene el fruto, si dice que cuanto más verde sea, más abundante y rica y nutriente será el agua El resultado es una bebida perfecta para saciar la sed, muy consumida en países tropicales donde se cultivan palmeras cocoteras Por su composición, el agua de coco se ha convertido en una alternativa a la bebida energética Azucarada y lo especial es para personas con una alta actividad física muscular Además, el ligero sabor dulce favorece la digestión y no provoca sensación de estómago lleno tras ingesta Por lo que permite continuar con el ejercicio sin problema La restauración completa del líquido y electrolito permite una mejor recuperación de tono muscular Si el ejercicio no es de larga duración o poco intenso, es suficiente como beber agua de coco Junto antes de ponerse en marcha, también es bueno beber durante y después del refuerzo Para conseguir una correcta hidratación Especialmente si las condiciones ambientales son calurosas En caso de una mayor exigencia física, será preciso recorrer a la bebida isotónica Elaborada especialmente para recomponer los líquidos pedidos por el sudor y la evaporación del propio organismo El agua es muy baja en sodio y cloruro y rica en azúcares y aminoácidos Esta composición de fluido y equilibrado con muchas calorías necesarias Sería una bebida ideal más que cualquier otra marca de bebida de gaseosa en condiciones de deshidratación A pesar de su consistencia muy ligera, el agua tiene mucha mejor composición de minerales como el calcio, hierro, manganeso, manencio y zinc Que alguna de las frutas como la naranja Es muy buena fuente de vitamina de complejo B Como la ribulofibina, niacina, tiamina, pirodocina y fotatos Siendo estas vitaminas esenciales, el cuerpo las adquiere de fuente externa para responer su nivel En mucha parte del mundo se utiliza tanto en comida como en bebida, cremas y productos cosméticos Y hasta incluso la medicina característica en la que hoy haremos especial hincapié Para revelarte cuáles son los beneficios del agua de coco Conociendo también cuáles son los mitos y veidades relacionados a este fruto exótico y único El agua de coco es muy importante que comencemos aclarando la diferencia entre el agua de coco y la leche de coco Ya que muchas veces suele confundirse, aunque no son los mismos y no tienen las mismas cualidades La leche de coco se extrae a partir de la pulpa de fruto Mediante un proceso en el que se raya la pulpa y se mezcla con agua Por otro lado, el agua de coco se encuentra en forma natural y líquida dentro de la cabida central en la curación del coco En cuanto al aspecto físico, el agua de coco es de color semi-transparente Y en algunas ocasiones algo opaco y de textura mucho menos espesa y cremosa que la leche de coco El agua de coco es un producto de gran demanda en el mercado mundial Y es un cultivado fundamentalmente en varias zonas de Asia y Oceanía Sobre todo en Filipinas y Indonesia, seguido por la India, Italandia y Vietnam Además en Brasil y otras zonas de América del Sur y América Central Así que el agua de coco se encuentra en el que 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 ¡Gracias!